Perdóname por la lentitud A ver si esto está funcionando Ahí está Hola Luli, hola Marti, ¿cómo les va? ¿Se escucha algo? Sí, bien ¿No entran en la cámara? No, no Puedo ir Pónganse bien así se ve bien Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien Acá son las 3 de la tarde Más o menos en Argentina Hay gente que nos está mirando de otros países Así que bueno, pueden ser horas distintas Algunos en Estados Unidos Son quizás más temprano En otros lugares, en España más tarde Pero bueno, hay gente que se está anotando Porque yo publiqué hoy El flyer este Con una conversación con mis sobrinas Bueno, para los que nos están escuchando Soy el padre Javier Olivera Y tenemos a la más grande de mis sobrinas Martina Olivera Y Lucía Marti y Luli Por eso tienen ustedes En los En los En los perfiles que pusimos en el flyer Los Los nombres Martina tiene 15 años ¿No Martín? Sí Si me llevo a equivocar Y Luli ¿Tenés 13? Sí Bueno, menos mal Listo Estas son las Dos hijas Las dos más grandes De mi hermano El más grande Nosotros somos cuatro hermanos varones Martín Que es el médico Martín también se casó con otra médica Paula La mamá de las nenas Mi cuñada Y tengo después un sobrino más chico Agustín Maroncito Así que El que viene atrás de estas dos Grandotas ya Bueno Chicas Hace tiempo que no nos vemos físicamente Porque estuvieron por acá Por Buenos Aires Pasaron de largo Ellas están viviendo en una provincia Que se llama San Luis Que está En el interior de Argentina Más o menos por el centro Por ahí Porque no conocen la terapia argentina Y hace algunas semanas Pasaron por acá Por Buenos Aires Y se fueron A un campeonato Ahora nos van a explicar un poco de esto Pero las dos chicas Estas que ustedes ven aquí en pantalla Son gimnastas Así como las ven Son gimnastas De hace mucho tiempo Mucho tiempo Y son ya Deportistas de élite Tienen un ritmo bastante Bastante fuerte Hacen gimnasia rítmica Y el tío cura El padre Javier Medio bruto Medio bestia No sabe bien qué es eso ¿Qué diferencia hay entre la gimnasia rítmica Para contener a la gente Y por ejemplo el ballet Que ustedes también Cuando eran chiquitas hacían Bueno La gimnasia rítmica Es un deporte olímpico Que consiste en Hacer coreografías Con diferentes dificultades corporales Que pueden ser saltos Giros Equilibrios Y también tiene que haber Un momento de baile Y se puede hacer Con diferentes elementos O sin elementos Y los elementos pueden ser Pelota Masas Cinta Aro Y soga Y en realidad Es muy parecida al ballet Pero no es ballet Porque Bueno El ballet La ayuda A la gimnasia rítmica Con la técnica Y la base Para También para la expresión corporal Y por eso Toda gimnasta rítmica Debe Incluir en su entrenamiento Un poco de ballet Para poder complementarlo Y bueno En eso lo ayuda Pero no es ballet Ok Es con música O sea Evidentemente Algunas veces han visto Quizás Con unos Unas pelotas Unas cintas Yo alguna vez las he visto Ido a ver Incluso como Cure y todo A verlos A una competición Cuando vinieron Sobre todo acá a Buenos Aires Y alguna vez les fui a ver También al entrenamiento Entrenan Recontra Súper duro Y esa es la otra pregunta Por ejemplo Ustedes son chicas ¿No? Esto lleva mucho esfuerzo ¿Cuántos días por semana Entrenan por ejemplo? Entrenamos de lunes a viernes Entre cuatro horas y media Y cinco horas Todos los días Y las semanas previas A los torneos Entrenamos mañana y tarde Toda la semana También de lunes a viernes Y en vacaciones de verano También entrenamos Mañana y tarde Y la semana que viene Que también son vacaciones También entrenamos Doble turno Mañana y tarde Para aprovechar Que no vamos a la escuela Ahora me estaba acordando Que Luli La más chica Acá de las dos nenas Parece hablar muy seria Porque está un poco nerviosa Pero cuando éramos chicos ¿Se acuerdan que hacíamos Entrevistas en broma? ¿Se acuerdan o no? Sí Jugábamos Hacemos entrevistas Así Y nos filmábamos Aunque Son súper buenas conductoras De un programa Perfectamente De un programa Y ese entrenamiento Incluso llevar una dieta Bastante complicada El entrenamiento ¿A ustedes No les complica la vida? O sea Para tener una vida Más o menos normal Porque tienen que estar Entrenando a veces Mañana y tarde A veces Sacrificado La dieta Ir a un cumpleaños A una fiesta Que les inviten La comida ¿No les probó un poco La vida normal Entre comillas? En realidad Nosotros ya como que Llevamos este ritmo De vida normal Digamos Ya nos mostramos Un poco a veces A faltar Por ejemplo Algunas juntadas O Que nos invitan A la casa A cumpleaños Pero bueno Es lo que lleva El hecho de hacer Este deporte Igual No nos Molesta mucho Porque generalmente Las juntadas Suelen ser los sábados Porque También nuestras amigas Entrenan Los días de semana Y como saben Que nosotras No estamos libres Los días de semana Intentan hacer Las juntadas Los días Que sí podemos Decir sábados A la tarde Por ejemplo Pero por ejemplo Lo que nos suele A veces Es como hacer Hacer un poco De choques Con la escuela Porque los días Que entrenamos Doble turno Debo faltar A la escuela Bueno Después tenemos Que pedir la tarea Y hacer todo Lo que hicieron Las chicas Mañana Pero como Ahora este año Y el año pasado Está esto De la pandemia En la virtualidad No se nos complica Tanto Porque a veces Los profes Pueden grabar Las clases Y entonces Después nos pasan Por Classroom O otras plataformas Entonces Lo llevo Bastante bien De hecho De hecho Les va súper bien En la escuela Las dos ¿No? Sí La verdad Eso es un orgullo Como tío También para los papás Obviamente Que sí Bueno Las dos chicas Que ustedes ven acá ¿Qué tienen de importante? No es que sean Mis sobrinas Eso también Bueno En todo caso Me llena de Alegría Pero acaban de volver Acaban de regresar De Guatemala Hace muy poquitos días Porque fueron a representar A la selección nacional Juvenil Al equipo juvenil De gimnasia rítmica Para los Juegos Panamericanos Y después Si dos quieren A las Olimpiadas ¿No? Esa es la importancia ¿Qué les pasó Por la cabeza O qué les pasa Por la cabeza A ustedes Al tener que Representar Al propio país O sea Cada persona Que le toca Representar A su propia patria La verdad Debe ser Un peso Un peso Bastante grande ¿No? Sí La verdad Que sentimos Mucho orgullo Y es un honor Enorme Poder representar Al país Porque no Cualquiera llega A este nivel Y la verdad Eso es una alegría Inmensa Aunque a veces No nos lo temo Porque generalmente Como que Lo sentís más Desde afuera Que desde adentro Porque por ahí No sé No te das cuenta De la dimensión Pero La verdad Que cuando Caigo Y me doy cuenta Es como Wow Bastante Bastante grande ¿No? Sí Porque como Que le pesa La camiseta Digamos ¿No? O sea Ustedes no se daban cuenta Pero cuando Ustedes fueron Ellas ganaron El campeonato Digamos Nacional Corríjame Si soy medio Bestia para esto De gimnasia rítmica De todo el país Y fueron a competir Algunas Como individuales Y otras como grupales Ellas tienen Tres compañeras más Creo ¿No? Que son las que Confunden este equipo Y viajaron Viajaron todas ¿No? Así que bueno Es un orgullo Y una responsabilidad También bastante Bastante grande Sobre todo Si después Ya clasificaron Para los Panamericanos Y si después Pudieran clasificar Como grupo Para las Olimpiadas Sería espectacular La verdad que Ahora mismo Se están por dar Las Olimpiadas De los mayores Pero bueno Ustedes dirían De última Los juveniles Creo En estos deportes Como de alta Competición Así a veces Se ve como Como un poco De Que se yo Cierta Superficialidad ¿No? Porque va Tenés que estar Flaca Fuerte Hacer una super dieta Cómo cuidar mucho Tu cuerpo Y no siempre Nada más que el cuerpo Somos cuerpo Ya saben Ustedes aparte De ser gimnastas Bueno Chicas normales Y todo Son católicas Han hecho sus Sacramentos Van a la misa Rezan ¿Cómo hacen Para compatibilizar La vida de la fe Con la vida deportiva Sacrificada también? Bueno Si bien El deporte Como que Nos lleva Bastante tiempo En nuestra vida Siempre Encontramos Como el momento Para estar Con Dios Y Bueno Nosotras dos Formamos parte De un grupo De una familia Que es La juventud De Genestad Que está De la juventud Femenina Y la juventud Masculina Nosotras Pertenecemos A la femenina Y Todos los sábados Cuando no entrenamos Nos juntamos A charlar Depende Puede ser Por Zoom O por presencial Y Realmente Charlamos Compartimos Descansamos Sobre diferentes Aspectos De la vida Y Bueno Generalmente Charlamos Y nuestra idea Del grupo Es Ser mujeres Auténticas Y Llevar siempre A Dios Y a la Virgen María En nuestra vida E intentar ser reflejo De ellos Y Bueno En realidad Dios En toda nuestra vida Está generalmente Muy presente Yo no lo noto mucho Y Por ejemplo En este viaje Hemos tenido Algunas dificultades Por ejemplo En un momento Antes de viajar Tuvimos que hacer Unos hisopados Tuvimos un problema Y estuvimos muy preocupados Porque casi que no viajamos Y Bueno Nosotras Estuvimos todo el tiempo Rezando Nuestras familias También Hasta nuestras compañeras Que algunas no son Católicas Rezamos todas juntas Y Finalmente Pudimos solucionar El problema Y bueno Siempre antes de las competencias Nosotras Nos encomendamos Al Espíritu Santo Le pedimos que nos ayude A mostrar todo el trabajo Que hemos hecho Durante tanto tiempo Y Y bueno Ahí solemos Llevar Nuestro aspecto Cristiano Y por ejemplo Otra cosa que nos pasó Estando allá Fue que cuando Hicimos volver No pudimos Porque se nos había Cancelado el vuelo Entonces Bueno Al principio Como que dijimos Bueno Nos quedamos unos días más Pero fue cuando No sabíamos Que día Íbamos a volver Nos empezó a agarrar Un poco de angustia Incertidumbre Y Bueno Un día Paseando por La ciudad de Guatemala Fuimos a una iglesia Y justo estaba Para arrancar la misa Así que no nos dejaron Entrar a todo el grupo Que estábamos De Argentina Pero No sé por qué El señor que cuidaba Nos dejó entrar A Luli y a mí Así que pudimos entrar Yo le pedí especialmente A la Virgen Y a Jesús De si podíamos volver Que quería volver a casa Y Justo cuando estábamos Volviendo a ese lugar En el conectivo Al hotel Nos avisan Que habían conseguido Un vuelo Para volver a Argentina Y bueno La verdad que creo Que es un regalo Muy lindo De Dios Y Lo agradezco mucho Esa Por las dudas Capaz que la gente Que está Es de afuera del país Que ya no lo saben Ellas fueron a representar Al país A nuestro país La Argentina Pero cuando se fueron Cuando salieron Creo que los dos días Más o menos Le olvidaron a este Desastroso Que tenemos hoy nosotros Y dijo Que no se podía Volver a la Argentina A aquellas personas Que se habían ido Afuera Entonces No Porque se fueron Muchos argentinos Al exterior A vacunarse De vacaciones O lo que fuera Y no se puede Ahora no se puede Volver Entonces Hay muchísimos Argentinos Que están Varados Siendo argentinos En el exterior Y no pueden Volver a sus Países Estas chicas Fueron en representación De nuestro país O sea No se habían ido De vacaciones Y nada Y así todo Tenían todo el derecho Para volver Pero ¿Qué pasó? No nos dejaron Volver ¿No? No O sea Cerraron Las fronteras Creo Creo que la medida Del gobierno Era evitar La entrada De otra cepa Del virus Pero en realidad Nosotras ya nos Habíamos hisopado Para salir Nos hisopamos Para poder competir Nos hisopamos Para volver Y al final Nos hisopamos Previo Al vuelo Que se canceló Porque no podíamos Volver Después nos volvieron A hisopar Para volver Cuando llegamos A Ezeiza Nos volvieron A hisopar Y cuando llegamos Acá Nos teníamos Que aislar Por más que ya Hayamos tenido Los resultados Negativos Así que ahora Estamos saliendo Del aislamiento Y Con todos Los hisopados Negativos ¿Qué les pareció La medida Del gobierno Ustedes? Ustedes son chicas Pero pueden opinar Bueno No tengo mucha idea De política De todo lo que es salud Pero Creo que podría Haberse manejado De otra forma Y no Haber tomado Una medida Tan repentina Que mucha gente No se lo esperaba Y Que realmente Nos tomó de sorpresa A todos Porque podríamos Habernos Preparado de otra forma O capaz Haber avisado Un poco antes Para saber Lo que se venía Pero Bueno No sé Es fácil Y así pasó Muchas veces Se dice Que la Como que la adolescencia Es la edad Del pavo Como que Bueno Uno está cambiando Todo el tiempo Es más Se critica Nosotros Que somos Para ustedes Somos unos viejos O por ustedes Que son grandes Cuando eran chicos Seguramente Todos fuimos Adolescentes Y todos pasamos Por las mismas cosas Algunas más Otras metros Como que Es verdad Que a veces En la adolescencia Uno puede ver Que a veces Se pierde Algunos chicos Perden el tiempo Que hacen cosas Tontas ¿Cómo hacen ustedes Para llevar una vida Coherente Con lo que En la casa Papá mamá Les enseñó Y a su vez Llevar también La relación Con el resto De las personas Pero manteniéndose Siempre fiel A los principios ¿Cómo hacen eso? Bueno Creo que Yo lo digo Más que Luli Porque Luli recién Está comentando La adolescencia Yo no salgo Pero por ejemplo Yo en las Pocas salidas Que he tenido Hasta ahora Porque en realidad Con los de pandemia Y con gimnasia No podés salir Mucho tampoco Pero por ejemplo La gente de mi edad Empieza a tomar Por ejemplo Tener malos hábitos Ya a esta edad Y yo generalmente He tenido que Plantarme y decir No mira Yo no quiero Yo no voy a formar Parte de esto Hagan ustedes Si quieren Pero no me involucren a mí Porque sé que Eso En cuanto al deporte Puede afectar Mi rendimiento Y que la verdad No es muy saludable Y en cuanto a Mis principios Y lo que tiene que ver Con Con Dios Yo sé que soy Que mi cuerpo Es templo De Dios Entonces tengo que cuidarlo Y actuar en base a eso Entonces Bueno siempre Intento hacer Fier a mis principios Muy bien Muy bien No se les ocurra Ponerse de novio Porque las mato No Todavía no tengo Tiempo para eso Menos mal Menos mal Porque una de las cosas Buenas que tiene Todo esto Es que Claro Al hacer un deporte Al estar ocupado También Uno Tampoco tiene mucho tiempo Para estar tonteando Por ejemplo En Instagram O en Facebook O en lo que sea Porque la verdad Que el deporte Es súper importante En la adolescencia Nosotros venimos Ustedes ya saben bien Somos cuatro hermanos varones De una familia Bastante deportista Sobre todo por parte De nuestro papá De hecho De hecho el menos deportista Soy yo Alguna cosa Siempre está toda De hacer Aunque soy un poco Más vago Pero te ayuda muchísimo La adolescencia Cuando está creciendo Y te desvalesce muchísimo Te da Un temple Especial O un dominio De uno mismo Y todo Bueno ahora fueron Las clasificaciones Para los panamericanos Si Dios quiere Algún día A las olimpiadas Después de esto ¿Qué se viene? ¿Cómo sigue la historia? Bueno Nosotras Conseguimos la plaza Para Argentina No para nosotras Entonces ahora Antes del panamericano Que los juegos Panamericanos Jueveniles Que se van a hacer En Cali En Colombia Va a haber un selectivo De el país Para ver Quién viaja Y también va a haber En principios de noviembre También hay un sudamericano Que nosotras Como que ya hemos clasificado O sea Estamos casi clasificadas Porque también En otros selectivos Hemos salido primeras Pero todavía falta Un selectivo Último Que se va a hacer Creo que También unas semanas antes De ahí De la fecha Y que si clasificamos Podemos viajar Nosotras también Y entre medio No sé si bien por agosto O por septiembre Va a haber un nacional de clubes Que también va a seguir Para apoyarnos Y seguir Dando competencias Antes de De las que se vienen Las más importantes Bueno Buenísimo Bueno Aquí están entonces Las sobrinas Marti Luli Martina Y Lucía Olivera Cacace Un orgullo Para el tío Dos deportistas De elite Así que Jóvenes Católicas Normales Rizueñas Rizueñas Totalmente Naturales Así que Un ejemplo Grande Y eso es también Es un modo De dar una Una especie De testimonio Ante este mundo De que se puede ser Perfectamente católico Al mismo tiempo Y tener una vida Normal Les bendiga mucho Dios Martina Y Lucía Se las voy a ver Por San Luis Si Dios quiere En cuanto pueda Manden muy saludos A toda la familia Gracias Adiós Chau chau Si les gustó el video Aparte de suscribirse Activar la campanita Y comentar En la descripción De este video Se van a encontrar Con el link De la plataforma Patreon Un modo concreto De apoyar Este apostolado Que intenta hacer Una contrarrevolución Cultural y espiritual Dios los bendiga Y que no te la cuenten